Buena, 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 buena vaina Siento, siento tu movimiento Que tú andas sola, que estás mintiendo Tú eres una loba, te veo riendo Me estás gustando el procedimiento Lento, lento, te fue violento Dale pa' bajo, dale pa'l centro Yo me acomodo, tomo el asiento Y ahora dale al 100% Con el culo pa' atrás Con el culo pa' atrás Con el culo pa' atrás Yo quiero ver hasta dónde le dan Con el culo pa' atrás Con el culo pa' atrás Muchachita, con el culo pa' atrás Yo quiero ver hasta dónde le dan Con el culo pa' atrás Con el culo pa' atrás Yo quiero ver hasta donde le da Buena, 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 buena vaina Siento, siento tu movimiento Que tú andas sola, que estás mintiendo Tú eres una loba, te veo riendo Me está ajustando el procedimiento Lento, lento, después violento Dale pa' bajo, dale pa'l centro Yo me acomodo, tomo el asiento Y ahora dale al cien por ciento Con el culo pa' atrás Con el culo pa' atrás Mamacita, con el culo pa' atrás Yo quiero ver hasta donde le da Con el culo pa' atrás Con el culo pa' atrás Con el culo pa' atrás Yo quiero ver hasta donde le da Con el culo pa' atrás Yo quiero ver hasta donde le da Yo quiero ver hasta donde le da Yo quiero ver hasta donde le da